Sin embargo, tenemos 15% de empresas que deberían estar cerradas y no han cerrado. Y lo vemos en forma gráfica en este mapa. Siguiente. Aquí, en una porción muy importante del territorio nacional. Ustedes pueden reconocer por la geografía los estados, pero por si no se reconocen de manera directa, aquí están los estados. Jalisco, Estado de México, Michoacán, Veracruz, Nayarit, Puebla, la Ciudad de México, Baja California, Aguascalientes, Hidalgo y Guanajuato. Las zonas industriales del país, allá y acá. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos sitios no hay una contribución completa, como se espera a la reducción de los contagios, porque las personas no se pueden quedar en casa, porque están en riesgo de perder su empleo, porque la empresa en la que laboran no está acatando disposiciones generales. Y estos son los sectores a los que corresponden. La industria automotriz, 25%, casi 26%. Comercio o distribución de otros productos no esenciales. Aquí están algunos ejemplos. La industria textil, la industria maderera y otras actividades, como la industria aeroespacial, el maquinado industrial, la celulosa, tabacalera, tabacalera, construcción y otras industrias no esenciales. ¿Qué vamos a hacer? La siguiente. A todas las empresas que se niegan a cerrar, se les levanta un acta de inspección en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Por qué razón? Porque esto da inicio al proceso de sanción. Y la Secretaría del Trabajo, como autoridad competente en materia laboral, da vista a la autoridad sanitaria para que realice el procedimiento correspondiente a la clausura. ¿Dije clausura? Sí, a la clausura. Y se da vista también al Ministerio Público para que se realice la investigación correspondiente al posible delito porque aquí estamos hablando de un daño a la salud que puede costar la vida. Lo traemos aquí para que la población lo conozca, para que sepamos lo que no está ocurriendo y debería ocurrir y lo que va a seguir a continuación a partir de ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!